Elmer Medina y su familia son de los pocos nicaragüenses que en medio de la pandemia deciden visitar el Zoológico Nacional. Por la pandemia la gente ha tomado la decisión de quedarse en su casa, pero sí podemos apoyar, no viniendo en aglomeraciones, sino que teniendo un espacio libre para evitar cualquier contagio. La ausencia de visitantes es significativa. Antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Zoológico recibía en promedio 3.000 personas por semana. Sin embargo, desde hace tres meses reciben alrededor de 80 personas semanalmente. Ha afectado enormemente. Yo creo que nunca en la historia del Zoológico ha pasado esto que estamos viviendo. El doctor Eduardo Sacasa, representante de la fundación que administra el Zoológico Nacional, explica que por año reciben del estado alrededor de 130.000 dólares. Sin embargo, los gastos del centro superan los 290.000 dólares. El presupuesto que tenemos da para planillas, servicios básicos, ya la alimentación corre por las entradas que hace el visitante. La pandemia ha obligado a varios zoológicos de Latinoamérica a buscar nuevas alternativas que garanticen la sobrevivencia de los animales, una realidad de la que no escapa Nicaragua. En Chile hay un bonito zoológico, ya se acabó el fondo que tenían y están ya haciendo campañas publicitarias para lo mismo que estamos haciendo nosotros. La iniciativa del Zoológico Nicaragüense es lograr que los ciudadanos paguen el valor de la entrada, aunque tengan que visitar el centro hasta que se logre controlar la pandemia. Aunque no viniéramos a visitar el zoológico, pero sí apoyaríamos a la fauna, que tengan alimentación, cuido, lo que tengan, medicina, por cualquier enfermedad que tengan. Es menos de un dólar esta entrada, prácticamente es simbólica. Y si ellos depositan esa entrada, aunque no vengan, va a ayudarnos muchísimo. El Zoológico Nacional de Nicaragua, que fue fundado en 1978, actualmente exhibe a casi 900 animales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.